¿Cómo se puede ingresar a los padres de familia? Ahora los estudiantes que ingresen por primera vez al sistema de educación estatal serán inscritos por sus padres vía internet. Quiere decir que el padre de familia puede registrar al aspirante desde la comodidad de su hogar o trabajo. Es decir, ya no tiene que acercarse a una sede de inscripción para poder cumplir con este requisito. Para inscribir a su hijo, usted deberá ingresar a la página web juntos.educacion.gov.es, luego elegir la opción de régimen costa e ingresar los siguientes datos. La cédula del padre, madre o representante legal, el número de cédula del aspirante y la planilla de energía eléctrica. Con esa información se inscribirá al aspirante, que por cierto, también debe cumplir con el único requisito. Quienes deben inscribirse son todos aquellos aspirantes que desean ingresar por primera vez al sistema educativo fiscal. Es decir, aspirantes que ingresan a educación inicial, niños de 3 o 4 años, aspirantes que ingresan a primera educación general básica, niños de 5 años, o todos aquellos aspirantes que provengan de un establecimiento particular, fiscomisional o municipal. La inscripción vía internet empezó el 4 de noviembre, terminará el próximo 23 de enero del 2016 y es completamente gratuita. Emilio Zamora, Gama Noticias.